Cientos de jóvenes realizaron un plantón en la garita de San Isidro en demanda de que Washington permita regresar a nueve jóvenes deportados El gobernador Guillermo Padrés recibió en Palacio Nacional el certificado que avala como Patrimonio Mundial Natural 2013 a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar presidida por el presidente Enrique Peña Nieto A nombre de todos los honorenses agradezco su generosidad y este reconocimiento al sol, a la tierra, el mar, arena y volcanes que se funden para crear uno de los espacios más atrayentes en el mundo entero En trincheras la policía decomisa armas, autos y equipo de comunicación al repeler agresión armada donde cuatro hombres sin identificar quedaron sin vida Los 237 nuevos maestros egresados en Sonora serán examinados toxicológicamente antes de dar clases en alguna escuela de educación básica Sucesos sonora y cadena punto com